Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo y ahora corresponde presentar a nuestra invitada. Tenemos invitada el día de hoy porque vamos a hablar sobre una actividad que se va a realizar en la Comuna de Longaví el día 7 de enero, pero especialmente para nosotras, para las mujeres. Y para eso tenemos a Susana Villar, que es fotógrafa de la región de San Javier y por supuesto también co-director de este proyecto que en el fondo se titula Mujeres al Frente de Primer Encuentro Regional de Gestoras, Culturas y Artistas del Maule. ¿Cómo estás Susana? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, nosotros felices de tenerte aquí el día de hoy como a todos nuestros invitados y me gustaría que comenzáramos a comentar un poco en qué consiste esta iniciativa también. Bueno, esta iniciativa tiene que ver con un encuentro de mujeres, cultoras, creadoras, artistas de la región del Maule y este es el primer encuentro que se hace acá en la región. Esto va a ser en el Museo Cultural El Canario de la Comuna de Longaví. Así que estamos muy contentas de estar realizando este primer encuentro. Bueno, Susana, bueno, comentaste ahora que la idea es tener artistas, mujeres de todas las áreas también que en el fondo se enfoquen en la cultura, en las artes, todo esto. ¿Cuál es la importancia de generar estos espacios para ustedes que se dedican a esta disciplina también? Mira, en esta ocasión, bueno, nosotros venimos haciendo muchos trabajos con mujeres, con artistas de la región, con gestoras culturales también de todas las disciplinas. Terminamos un proyecto muy precioso. Hace poco que lo clausuramos y hicimos el lanzamiento también de esta revista que se llama Estación Mujeres al Frente del Patrimonio, donde entrevistamos a 16 mujeres de varias disciplinas, de distintos territorios, con muy distintas también experiencias y comenzamos a hablar acerca de conceptos que están, como bien en la palestra, pero profundizar y reflexionar de acuerdo de nuestras experiencias como patrimonio, como cultura, como feminismo también. Y eso, en esa instancia de esta finalización de este proyecto que lo realizamos acá en el Centro Cultural de acá de San Javier, así que nos reunimos, conversamos y quisimos también hacer una provocación quizás de reunirnos, de conversar temas acerca de cómo nos encontramos las mujeres trabajadoras de las culturas, porque en el fondo eso somos, ya con remuneraciones o no remuneraciones, o remuneraciones bien valoradas o no muy bien valoradas, que son puntos que los vamos a conversar este 7 de enero y además también de ya hacer redes, o sea, la red que se organice, porque hay muchas colectivas, muchas organizaciones femeninas alrededor del maule, pero la idea es que ya es tiempo de que nos juntemos y empecemos a avanzar entre todas y para todas también, eso es. Oye, es súper relevante en ese sentido y, ojo, me gustaría también consultarte en esta oportunidad, estás hablando del tema de las redes, obviamente, de acompañarse del tema laboral, obviamente, que siempre es bueno tener recomendaciones y potenciarse en ese sentido, pero también la idea es potenciar al género femenino en este sentido también, que muchas veces se ve disminuida en el ámbito laboral, entonces también el objetivo es eso, que en el fondo la mujer también pueda posicionarse de mejor forma en el mundo de la cultura. Sí, absolutamente, nosotros tenemos la fuerza, tenemos todas las garras de hacer lo mismo o quizás más, y lo hemos comprobado también, ahora tenemos muchas ministras, muchas seremis también, que de hecho están muy entusiasmadas y nos van a acompañar también este 7 de enero, tenemos la presencia de nuestra seremis de la cultura, el arte y el patrimonio, Carolina Lorenz, y también la seremis de la mujer y equidad de género, que también van a estar con nosotras, la Claudia Morales. Así que estamos muy contentos, se nos han sumado muchas invitadas a nivel nacional también, ya que tienen que ver con estos encuentros, que nosotros también habíamos hecho encuentros a nivel nacional e internacional, pero esta vez yo creo que estaba en deuda con el Maule, así que por fin lo estamos haciendo acá, así que estamos muy contentos. Ah, entonces, corrígeme aquí entonces, también van a participar mujeres de distintos puntos del país, ¿y Maulina? Sí, mira, las mujeres del Maule es una convocatoria abierta para todas ellas, pero además quisimos traer experiencias y reflexiones de ya algunas u otras mujeres que ya han participado en estos encuentros y que gratamente no aceptaron nuestra invitación. Ah, ya. Ven, ahí entonces, eso quería corregir y también para que quede un poco más claro, entonces, para todas nuestras mujeres que pertenecen a la cultura, a las artes y todo lo relacionado, la invitación es abierta entonces este 7 de enero y las invitadas, obviamente, porque la idea siempre es empaparse un poco de las historias y las experiencias. Susana, en esta oportunidad, en el fondo, ¿cómo ves el panorama Maulino, el entusiasmo de las mujeres para esta convocatoria? Mira, estamos muy felices también porque hay una ficha de inscripción, ¿ya? En Facebook tenemos una ficha de inscripción en el Facebook de Mujeres al Frente del Patrimonio. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es el Facebook? Mujeres al Frente del Patrimonio, donde tú te puedes inscribir y hay varias preguntitas que nos van a dar pauta también, guía estadística, para comenzar a conversar ese día, ¿ya? Hay 45 cupos para un traslado especial para las mujeres y también vamos a tener transportes solidarios, ¿ya? Para que nadie se quede sin venir, sin la excusa de que no pude ir porque no tenía locomoción. No, están todas gratamente invitadas y nos vamos a preocupar de que cada una llegue también. Maravilloso. Esa ficha es muy importante que se puedan inscribir a través de ella porque, como te decía, nos van a arrojar datos que van a ser muy cuantiosos para nosotras para poder ya tener algunos indicios por dónde vamos y en qué estamos también. Claro, mira, ahí estamos revisando lo que es el Facebook para que también nuestras mujeres, nuestras poderosas mujeres, obviamente puedan ver la convocatoria, el link de inscripción para que, obviamente, puedan llenar sus datos. La idea es que en esos datos, obviamente, se vea la disciplina y también cuáles son las necesidades o aspiraciones que tienen en el conversatorio. ¿Ese es el objetivo? Sí, ese es el objetivo, como te digo, hay tres objetivos acá, son mujeres y decidencias, que es un detalle que no lo había mencionado, que es muy importante y además cualquier persona que se sienta mujer, que ese también es otro tema, que también es parte de los vocabularios que debemos usar actualmente y estamos a la espera de cuántas mujeres. Mira, hoy día, antes de venirme, ya teníamos 61 inscritas y los cupos son de 100. ¡Maravilloso! Entonces estamos muy contentas, de verdad, muy felices por esta convocatoria, por la motivación de las mujeres. Estoy todo el día contestando a través de Instagram, de todos lados, porque todas tienen dudas y ahí vamos ayudándonos y han cooperado mucho. No han ofrecido artistas sus disciplinas, demostrarles ese día, así que estamos, no, de verdad que se viene con todo y qué mejor que hacerlo entre mujeres con esa energía además, que somos tan potentes. Me encanta, me encanta. Entonces usted va a poder encontrar millones de sorpresas, no solamente en conversatorio, sino que también van a poder disfrutar del arte de todas estas mujeres. Como decías tú, performance o distintas cosas que se dan. Y yo creo que también van a haber cosas que se han generado en el camino durante el conversatorio, porque yo creo que se va a generar un ambiente de confianza entre las mujeres y eso va a permitir que todo fluya mucho mejor. Sí, así es. Exactamente. Mira, hay otro datito que nos ha llamado mucho la atención, de que hay muchas mujeres mamás que tienen sus hijos y que por temas de no tener dónde, entonces estamos viendo la posibilidad también de armar una guardería para que los chicos o las chicas no se aburran y que tengan su espacio también para que las mamás puedan seguir conversando de estos temas. Así que también es relevante porque no siempre se piensa que somos mamás, o sea, somos mujeres, pero a veces no están estos espacios para poder llevar a nuestro hijo y que puedan tener su espacio ahí, que pueda ser bien resguardado también, bien protegido. Claro, porque a veces dicen, claro, una mamá, una trabaja, pero no siempre está en la red de apoyo, entonces por eso se tiene que restringir de varias actividades, entonces aquí ustedes pensaron en todo en ese sentido. Sí, realmente queremos que no falte nadie porque va a ser muy importante este primer encuentro regional de mujeres culturas, gestoras, creadoras y decidencias también que se hacen muchas cosas y muchas actividades que hacen las mujeres que no a veces tampoco se visibiliza de la forma o que llegue a todas las formas, pero la idea es de que tengamos este espacio para poder hacerlo. Susana, la idea también, por ejemplo, porque esta es una actividad que tiene éxito más de 60 inscritas, más las invitadas, más las que se van a inscribir, porque yo sé que usted que me está viendo en la casa también se va a motivar, si a usted le gustan las artes, las culturas, gestoras, etc., también motívese porque son espacios para usted en su casa también. Pero la idea de esto es replicarlo en distintos, o sea, yo sé que se hacen, pero quizá en el Maule volver a replicarlo pero en otros puntos, Susana. Eso va a depender de cómo queramos funcionar ya después de esta fecha, porque lo importante es que primero ver qué queremos, eso es lo que nos importa a nosotros, y también ver la precariedad de recursos que nos llegan por ser mujeres ligadas a las culturas. Entonces, esos son como los dos tips que es nuestro objetivo esta vez, pero sí, para mí sería genial de replicarlo en otros puntos, pero por eso tenemos ya en esta instancia estos buses de acercamiento desde Cauquenes, Cúrico, en fin, que no falte nadie. Así que esa es nuestra invitación a todas las mujeres sanjavierinas alrededor del sector urbano, rural, que nos acompañen este 7 de enero, vamos a comenzar a las 10 de la mañana, ya, hasta alrededor de las 7, 7 y media de la tarde, vamos a estar todo un día para nosotras y por nosotras también. Así que cordialmente invitada a todas las mujeres de la región del Maule, y en especial yo soy sanjavierina y me encantaría que estuvieran todas las mujeres de acá que estamos ligadas a la cultura y que tanto hacemos también por San Javier y por la región. Así que esa es mi invitación en este día. Efectivamente, todavía poderosa invitación, pero me gustaría también que habláramos de otra cosa muy importante. Si me das permiso. Sí, claro. Es esto. Sí. Estación Mujeres al frente del patrimonio, lo estábamos viendo en imágenes recién, pero aquí yo lo tengo físicamente para que usted también ahí conozca, ahí los chicos van a mostrar la imagen, y me gustaría que conversáramos sobre esta importante obra que tenemos aquí físicamente. Sí, mira, esta guaguita que tenemos, porque está recién parida. Me encanta. Sí. En nuestro cuaderno de experiencias y saberes de las mujeres que estuvieron en el proyecto anterior, que se llama Mujeres al frente del patrimonio, en donde comenzó como podcast, que tuvimos ocho podcasts con 16 entrevistadas de la región, desde el área académica, cultora, artesana, mujeres trans, desidencia, en fin, todas las reunimos de diferente ámbito, de diferentes territorios de la región, y compartimos nuestra experiencia con estos conceptos que a veces están muy en el vocablo común, pero nos reflexionamos en profundidad acerca de ellos, como el patriarcado, como el machismo, como los premios y de los impactos que tienen, sobre todo ahora en estos días que nos ha afectado harto, desde ayer en la región, muy fuerte, de, pucha, que lamentablemente a veces somos una estadística que comienza el primero de enero y vamos a ver cuántas muertes suceden durante el año, y así sucesivamente, que eso ya no debe pasar, ya debemos formular también, o ser estas conversaciones que sirvan de incidencia para quizás posibles políticas públicas posteriormente, como también el tema de que vamos a conversar este 7 de enero sobre nuestras remuneraciones, sobre la equidad de género también, que es muy importante, la equidad se tiene que hablar desde ambos lados, no solamente de solamente una parte, y bueno, yo soy feminista, si no se nota, entonces estos temas son muy importantes de replantearnos y de cuestionarnos también, así que no, es muy importante, además de esto, de esta revistita, este condenillo, donde aparecen nuestras mujeres acá, que fueron entrevistadas, también están alojados los podcasts en el canal de YouTube, Mujeres al Frente del Patrimonio, y traeció también una página web donde te encuentras, porque esta es una invitación a las entrevistas reales, a las entrevistas completas, entonces, cuando tú ves, lees la revista, te das cuenta que tienes que llegar a la página web para... Para poder interiorizarte más. Sí, interiorizarte más, claro, y ahí dan consejo ellas, están sus redes también, porque para nosotros es muy importante visualizarlas y generar estos lazos, desde otras también otras personas que quieran seguirlas. Oye, Susana, mencionaste algo muy importante, el tema de la red de apoyo también, etcétera, visibilizarlas también, pero por ejemplo, también para quienes necesiten ayuda, para quienes son víctimas de violencia, algo así, también, por ejemplo, las ayudas, las apoyan y las orientan para que puedan recibir ayuda, porque obviamente nadie puede juzgar a nadie, hay mujeres que lamentablemente cuando se llega al punto del femicidio, no es porque no hayan pedido ayuda, muchas veces tenían miedo, muchas veces la denuncia no se les tomó en consideración, entonces la idea también es generar esos lazos y redes de apoyo para poder ayudar a la gente. Sí, mira, justamente nosotros comenzamos a hacer estos proyectos debido a una situación, bueno, yo pertenezco a Redneco de Maule, que es una organización que tiene que ver con estos temas feminismo, de educación, formación, en fin, y hicimos una residencia en Longavilla en 2017, y ahí nos encontramos con varios casos de mujeres que eran parte, que participaban de nuestras actividades, pero que tenían mucho miedo y que luego de ir a participar eran golpeadas llegando a la casa, entonces nos empezamos a escarbar, a darnos cuenta de esos detalles y obviamente era visibilizar estos casos de una manera muy respetuosa, muy de conversación con ellas y ver cómo la podíamos ayudar, entonces ahí empezamos, oye, esta chica canta, saquémosla de ahí con su actividad, con su disciplina, y empezamos a formular, y desde ahí empezamos a hacer redes, y en eso estamos, todavía estamos en estas conversaciones muy profundas, muy íntimas, pero que sí, entre todas nos ayudamos, nos apoyamos y tengo ese sueño quizás que se va a hacer realidad, que nos vamos a fortalecer todas. Oye, qué importante entonces toda la labor que se está haciendo, porque no solamente se está apoyando, como decía Susana, el tema cultural, sino que se está aprovechando de ayudar a las mujeres a través de su talento, a través de lo que pueden hacer también, para que puedan obviamente salir de ese círculo vicioso que muchas veces cuesta, y cuesta harto. Entonces, también es muy bueno destacar que estas actividades sirven para eso, para que se reúnan, para que estén en un espacio seguro de confianza las mujeres. Así que, me gustaría, Susana, que hiciéramos una invitación para que, obviamente, nuestras artistas ahí del Maule puedan participar e inscribirse. Sí, la invitación está, que se inscriban. Acá hay una semilla, sobre todo, muy poderosa de mujeres, ilustradoras, cantoras, música, en fin, de todas las áreas acá en San Javier y del sector urbano y rural. Así que, están todas cordialmente invitadas a este encuentro, que se va a realizar el 7 de enero. Cualquier cosita, cualquier dato o duda que tengan, está mi número de WhatsApp para que me vean, mi Instagram también, y a través del Facebook Mujeres al Frente. Así que, ahí, todas cordialmente invitadas. Nos vamos a juntar desde las 10 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la tarde, con buses de acercamiento, con guardería, con... Vamos a tener unas comidas exquisitas también, que por ahí estamos ya con un menú que, de verdad, que promete. Así que, con muchas intervenciones también, reflexiones, desde nuestras disciplinas, desde nuestros territorios. Así que, todas cordialmente invitadas. Mujeres y decidencias, así que, invitadísimas. Perfecto. Y también invitamos a la gente a conocer a Estación Mujeres al Frente del Patrimonio, más que todo para que conozca la experiencia y entrevista de todas estas mujeres que aparecen ahí también. Sí. Ahí, entonces, mencionamos la página, YouTube me dijiste que tenía también, para que puedan escuchar los testimonios. Sí, en YouTube encuentran los ocho podcasts, que es en Mujeres al Frente del Patrimonio, ya la página web también es Mujeres al Frente del Patrimonio, y el Facebook, que es Mujeres al Frente. Ahí nos pueden encontrar, ven todo lo que hemos realizado hasta el día de hoy y que nos queda mucho por avanzar igual. Eso es lo importante. Bueno, y yo antes te quiero entregar esta revistita a ti, por ser una mujer muy destacada de acá, de San Javier, y además porque tiene una iniciativa y siempre nos está apoyando, a Canal 30 también, que siempre está con estas locuras que a uno se le crean y siempre nos hacen nuestra difusión, apoyo, así que muchas gracias. Oye, Susana, honrado totalmente, muchas gracias a ti también, claro, mujer también, mujeres poderosas. Y te esperamos también el 7, así que ojalá nos puedas acompañar. Así es, voy a anotar en mi agenda, y el tío sí pues, porque una tiene que organizarla. Así que muchas gracias por la invitación, así que quizás nos vamos a estar viendo por ahí, pero muchas gracias y obviamente como siempre le digo el espacio para ti y para todas las mujeres y todas las personas que lo necesiten siempre van a estar abiertas aquí en Canal 30, sea el objetivo, nosotros simplemente somos un instrumento de difusión y esperemos que eso les sirva también para que lleguen a muchas más personas por esta linda labor que están haciendo, no solamente para aquellas que se dedican a las artes y las culturas, sino que también para las mujeres en general. Así que gracias por venir el día de hoy. Gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Perfecto, y de esta forma entonces con Susana Villar, fotógrafa, maulina, y también por supuesto codirectora y ahora de la actividad que se realiza el día 7, nosotros vamos a nuestra pausa comercial, Matías Cruzat se integra y vamos con nuestro compañero Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro. Vamos y volvemos. Gracias. 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 Gracias.